buenas tardes estamos aquí de nuevo en casa pesca y más este va a ser el tercer este vlog de mi arsenal y vamos con relaciones de más rápida a más lenta vamos con las relaciones 7 de varas no hay ningún especificación o orden lo que vamos a hacer el día de hoy no es un review porque ya está ya la usé de hecho estas son las que llevo a tostueca a chapala me sacan unos animales muy buenos este es un bantam de mgl 2018 shimano shimano no me patrocina yo lo uso exclusivamente porque shimano es uno de los mejores puedes comprar la marca que más te guste yo compro shimano el día de hoy vamos a estar hablando de un carrete bantam y una caña kistler ya esta caña es vintage tiene más de 20 años ok vamos a empezar con el carrete no voy a hablar mucho de especificaciones si quieren las especificaciones del carrete este hay muchos vídeos en youtube que te lo dan yo no más les voy a decir cómo me ha funcionado en el tiempo que lo tengo ya van para un año casi dos años en la verdad es un excelente carrete es de 7.1 de velocidad lo traigo con taiwa jaybrain de 30 libras ocho hebras ocho hebras perdón este todo de aluminio es de todo de aluminio muy suave muy 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 suave el carrete no es de baja gama es algo caro por si a alguien se le se le antoja comprar uno yo les recomiendo más ebay mejores precios ahora vamos a hablar de esta caña esta caña es una Kistler Helium Kistler Helium LTA es muy muy pero muy rara es la que trae las guías de zirconio azul cubic zirconium azul no se si se puedan ver esta Helium esta hecha en Estados Unidos yo se que las nuevas ya están hechas en China este el blank lo hace range range shadow creo que es algo así esta hecha en Estados Unidos esta es una heavy pero con una moderate se dobla más hacia no se como el quinto sexta guía tiene nueve guías o ocho guías más la punta es de 6.9 yo la uso mucho para flipping y pitching maravillosa caña maravillosa caña como les digo es algo de un unicornio esta no está hecha por North Fork Composites esto es mucho antes de que Kistler empezara a trabajar con este Carrie Loomis esta es del 2002 eso tiene que 21 años esta caña y la verdad con lo para las aplicaciones cuales la he usado fantástica que pueda decir mal de esta caña de hecho ahorita nomás les voy a demostrar mi arsenal ya después les voy a demostrar para que se puede usar cada caña esta caña aunque sea heavy por la acción que tiene la puedes usar para varias aplicaciones si pero como les digo es una caña ya discontinuada muy muy antigua pero es de lo mejor que puedes encontrar unanse a casa pesca y más ahorita nomás les voy a estar traiendo lo que es mi arsenal tengo más de 10 años contando algunas de estas piezas algunas si están descontinuadas ni Kistler ni Chimano me patrocina yo compro estas marcas porque para mi son las mejores por ahí mire un video que donde dicen que algunas de estas marcas ni en el mundo los hacen a los mexicanos está bien pero hay mexicanos cuales les gusta pescar bueno y pues no buscan el patrocinio y menos de marcas no voy a mencionar nombres pero Shimano Daiwa Megapass eso es lo mejor únanse denme un like suscríbanse casa pesca y más gracias 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 Gracias.